¿Por qué tres vendas puestas? ¿Te hiciste daño? De hecho es una historia graciosa Tengo mucha hambre Puedo seguir esta receta y si no sale bien, me puedo comer el libro Llenar una olla de agua Hasta un niño podría hacerlo Y ahora dejar que hierva el agua Creo que puedo acelerar este proceso ¿Eh? ¿Qué son esas burbujitas? No le puse jabón Voy a pagar en efectivo Sí, fue muy gracioso De la nada un ladrillo me cayó encima del brazo y ¡Bam! Eso no suena gracioso, suena doloroso Tal vez no es tan bueno, me entiendo ¿Dolor? ¿Diversión? ¿Cuál es la diferencia? Uy, lo siento Bueno, aquí estamos ¿Eh? Entonces dime por qué extraña razón nos has traído al medio de la nada Es por una venganza Oh, eso sí suena divertido Pero no te preocupes, no es nada sangriento o violento Primero nos esconderemos en el arbusto para que no nos encuentren ¡Tenemos mucha dinamita! Mayo y yo la colocamos en los arbustos del otro lado Y cuando Raptor y Esparta pasen por ahí Se van a llevar el susto de sus vidas Aprenderán a no molestarnos Sí, celebraremos con pizza ¡Sí! Hay que ser rápidos, por eso te trajimos Tenemos que salir corriendo o nos podemos hacer daño Queremos asustarlos, no explotarlos en pedazos Solo hay que cuidar la distancia y estarán bien Atentos, se va a pasar por aquí en cualquier momento ¡Oh! ¡Espera! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Estabas apuntando a esa ardilla Entonces el mayo vino a comármelo otra vez Y yo le dije, no puedo Y le dije Pudiste hacerte daño ¿Qué estás mirando? Oye, ¿viste eso? ¡No! ¡Oh no! Esparta, ¿estás bien? No siento mi cara Y tú, Raptor, ¿estás bien? ¿Qué? ¡No te escucho! 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 ¡Gracias!